El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios con ustedes, estamos José Velázquez Pereira en la Dirección General de Impacto y Juan Diego Rojas en el Control Máster de Misión. Con Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales les vamos a presentar las noticias, pero por favor hagan lo que yo voy a hacer siempre. Entran ustedes para transmitir por Facebook Live, entran a su Facebook, le dan Facebook, escriben José Velázquez Pereira y una vez entre José Velázquez Pereira, empiezan a buscar dentro de lo que hay en su muro, en el muro de José Velázquez Pereira, empieza usted a buscar el programa que diga en vivo. Cuando esté en vivo, usted le da play, acá como ya se dio en este momento, le da play, ¿listo? Y cuando está en play, le va a expandir toda la pantalla. Al expandirle la pantalla, le va a la izquierda a usted aquí y le va a compartir. Y empieza de una vez a compartir en todos los grupos, en todas las redes sociales para que todos sus amigos puedan ver impacto también. Yo voy a hacer lo mismo, voy a escribirle compartir y de una vez voy a empezar a compartir por todos los grupos para que lo empiecen a ver nuestros amigos en Colombia y en el mundo. Vamos con noticias en titulares, lo más importante que ocurrió en el día y en la semana en Colombia y en el mundo. Al comandante estratégico operacional, Ramíjo Ceballa. Nicolás Maduro, el presidente o dictador de Venezuela, está que se posposea del susto y pidiéndole, dice, a los militares colombianos que tengan cuidado ante una posible invasión con Colombia-Venezuela. Confío en ustedes, militares colombianos, dice Maduro, con que se hace chichí del susto. Bucaramanga. Se baja o la reviento, le dijo este conductor del bus de metrolínea de número interno P-2026, a pasajera estudiante de 18 años de la UIS, que denuncia la agresión del conductor cuando ella salió de su casa en el barrio Calla Veral para ir a una cita médica. En Medellín, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, propuso cobrarle un arriendo a los presos que tengan plata ante el alto hacinamiento por mantener un preso en Colombia que le cuesta entre 6 y 12 millones de pesos al Estado colombiano. En Ocaña, este par de ladrones en moto, se robó la caja con mercancía costosa de una camioneta mientras transitaba. Ya los tenía visualizados hasta que dieron el papayazo y los delincuentes se regresaron en contravía con el producto robado. En Ocaña y en... esto ya no, esto es en Cúcuta, la Perla del Norte, cumplió 285 años de fundada por Juana Ranquel de Cuellar, según lo que nos dice ATN Noticias en el norte de Santander. En Barranca Bermeja, vía Abucaramanga, esta tractomula se incendió, al parecer por recalentamiento en el sistema de frenos, una tractomula que iba cargada con petróleo crudo y que se dirigía hacia la refinería, pero en la vía Abucaramanga, por el recalentamiento, se le incendiaron las llantas y después pasó a que se le incendiara toda la tractomula. En Florida Blanca comenzaron los operativos y los puestos de control sobre las emisiones de gases contaminantes. Agentes de tránsito y de policía acompañan el vehículo, que si ustedes lo pescan contaminando así tengan el certificado técnico mecánico, se lo llevan para los patios y les sacan multa. En Florida Blanca estos sujetos agredieron a los policías cuando atendían el llamado de la comunidad sobre unos presuntos delincuentes. Con cuchillo quisieron agredir a los policías y los policías tuvieron que defenderse, no con el bolillo sino con una tonfa. Además, les tiraron la moto al piso y quisieron agredirlos. Y los denuncian, dicen que por abuso de autoridad cuando aquí los policías lo que hacen es defenderse. Entonces tienen que dejarse cascar los policías de los delincuentes. Pero bien por la comunidad que defendió el accionar de la policía. Y definitivamente tenemos hombres que se preocupan por la comunidad y que garantizan la seguridad de los habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana. En Barranca Bermeja murió un joven bombero en un accidente de tránsito. Cuando se dirigía de Yondó a Barranca Bermeja, este hombre que había participado en múltiples rescates de personas atrapadas en incendios, en inundaciones y enlizamientos, entregó su alma al señor cuando se dirigía a prestar servicio y una labor humanitaria en favor de la humanidad. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández responde al director de la Fiscalía porque le pidió que agilice los procesos contra los que se robaron a Bucaramanga porque dicen que están dormidos y que no prosperan y de pronto los delincuentes pueden quedar tranquilamente libres. En Chima, Santander, Meriberto Mariscal reporta cómo la comunidad reclama la atención y mejoramiento de las vías del municipio. Al gobernador de Santander también que se preocupe porque gobierna un departamento mientras está disque de vacaciones en Rusia, vacaciones cuando termine su mandato como gobernador, doctor Didier Tavera, atienda los llamados de la gente que sufre. En Bucaramanga, este sujeto fue capturado en los alrededores del Hospital del Norte en el momento cuando habría un carro estacionado en los alrededores del Centro de Atención Prioritaria. En Ocaña, el ladrón de esta motocicleta la parqueó antes de entrar al negocio, llegó y con arma de fuego atracó a la empleada, se robó la plata, licores y otras mercancías. Bueno, acá nos encontramos en la carrera 18 con 34. En Bucaramanga. El que grabó este video ofendió a los policías como si estuvieran muertos de hambre, les quiso decir, les faltó al respeto y por eso le clavaron una multa dentro del código de policía y la próxima vez que lo vean lo van a reportar con su chincha de carro con el la que piratea. Sus ciudadanos fueron capturados por la policía por presunto hurto de un celular. En Barranca Bermeja, la policía capturó cuatro delincuentes, dos ladrones de celulares y dos abusadores sexuales contra niños. En la audiencia de los dos hombres capturados por presunto abuso sexual a su sobrina en Barranca Bermeja, un juez de control de garantías envió a la cárcel al hombre de 38 años de edad y le dio medida de aseguramiento en establecimiento domiciliario al joven de 26 años, quien deberá afrontar cargos por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo, actos violentos y explotación sexual. El impacto, defensor de la familia del transporte, vamos de una vez con más noticias, o a comenzar con las noticias que les hemos presentado en titulares, ya solamente transmitimos los titulares para que las personas que nos hayan visto, por favor, en la noche compartan el programa impacto. Vamos con esta primera noticia, ¿qué tal ahora con la que nos salió Maduro? Después de que ofende, de que le dice cobarde, de que le dice narcotraficante, de que le dice una cantidad de barbaridades a nuestro presidente de la República, sea santo, sea el que sea, pero es nuestro presidente y hay que respetarlo, así como nosotros respetábamos a Maduro, pero este tipo no se gana el respeto de nadie. Ahora está que se hace chichí, que se posea del susto, porque dice que el gobierno colombiano prepara una invasión con Estados Unidos a Venezuela, está que le quitan el poder para alegría de los venezolanos y ahora sí, dice que pide ayuda a los militares y a los policías colombianos para que no se le presten al juego de Santos. Santos es el comandante en jefe de las fuerzas militares y puede hacer lo que le dé la gana y a Maduro que se siga orinando los pantalones. Dije al comandante estratégico operacional, Ramillo Ceballa, a todo el comando estratégico operacional, al general en jefe, a todos los comandantes de componente, no podemos bajar la guardia ni un segundo. Quiero ser muy serio en lo que voy a decir y ustedes saben que cada vez que hago estas alertas y estos anuncios públicos es porque tengo las pruebas en la mano. Se prepara desde el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos un conjunto de incidentes y provocaciones de carácter militar desde territorio colombiano y dentro de territorio venezolano para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Así lo denuncio en esta reunión especial de aniversario de las promociones 88, 98 y 2008. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Saludo para Gerber Ramírez, para José Manuel Garzón y la capital de la República que nos está sintonizando, Beli Jerez, Lady Jerez, Beli Jerez también en la sintonía, Carlos Picón Belandia, Neo Girón, Sandra Peña, desde Olas Bajas, Mauricio Márquez también nos está viendo desde el Cristal Alto y todas las personas que siempre están en la sintonía de impacto, el defensor de la familia del transporte y con toda seguridad nos vamos a ver en la noche para que hablemos del tema. Vamos también con muchas personas que le han dado compartir a todas nuestras publicaciones para que estén pendientes de la sintonía y le agradecemos por todo lo que hacen por nosotros. Vamos a ir una vez con noticias, las más importantes del día en impacto y esta otra noticia tiene que ver con Bucaramanga, donde el conductor de un bus de Metrolínea le dijo a una muchacha estudiante de 18 años de la Universidad Industrial de Santander que llegó a la estación y no encontró dónde recargar la tarjeta, miraba para todos lados, pero lo único que vio fue unos tipos sospechosos, unos tipos como que quisieran atracarla tal vez. ¿Qué hizo ella? Se salió de la estación y cuando vio que llegó el bus se subió de una vez, pero como no tenía, para pagar el bus se quedó antes de la registradora para que no le fueran a cobrar al chofer y cuando se subiera alguna persona le iba a pedir el favor de que le vendiera el pasaje. Porque así se puede. Si Juan Diego tiene la tarjeta recargada y yo no tengo la tarjeta recargada, le digo a Juan Diego por favor venda, me pase usted dos veces la tarjeta y dos veces pues le descuentan ese pasaje a Juan Diego y yo le pago a Juan Diego. Pero resulta que la niña, a pesar de que otra persona llegó y le pagó el tipo, la seguía insultando. Y mire cuál fue la denuncia que hizo esta ciudadana. Aquí vemos cuando el conductor del bus de Metrolínea le había dicho se bajó a la reviento. Los ciudadanos le incriminaron a este conductor del bus interno P2026 porque la pasajera lo denunció por agresión cuando ella salió de su casa en el barrio Caracolí de Florida Blanca para tomar la ruta P3 de Metrolínea hasta llegar al sector de Cañaveral donde tenía una cita médica. Y aquí los ciudadanos le recriminaron muy fuerte y el tipo ahí casi que se orina del susto. Cuando el cobarde a la mujer la agredió, yo le creo a la niña, yo le creo porque eso lo hacen algunos sujetos que no son responsables. Gracias a Dios lo grabaron con varios celulares y aquí se da cuenta cómo cuando la comunidad le reclamó, ahí sí se hacía el bobo de que no entendía y de que no había hecho nada. Así son todos los cobardes que agreden a las mujeres cuando se le enfrentan a un varón. Esperamos y recordemos, ya saben cuál es el conductor de ese bus, ¿no? El P2026 del bus de Metrolínea que cubría la ruta Caracolí a Cañaveral. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Hero, la vuelta es otra. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Espuma Santander. Aproveche este super combo de promoción. Un colchón C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander. Compren cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para más televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Cuando en Colombia son las 9 de la noche, 16 minutos. Gracias a todos los que siempre están comunicados, a todos los que siempre nos ven, nos oyen. En fin, a todas esas personas que siempre se preocupan por ver impacto el defensor de la familia del transporte. Gracias. Vamos a desactivarnos aquí porque esta cosa del Wi-Fi, del Wi-Fi, como dijo Maduro, no nos está sirviendo para nada. Bueno, vamos de una. Miremos esta noticia ahora que tiene que ver cómo en Medellín el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que los presos de ahora en adelante hizo una propuesta. Tendrían que pagar arriendo, tenían que pagarle al Estado por la estadía en la cárcel. Y yo estoy de acuerdo. Porque si van a delinquir, tienen que tener la plata de lo que se roban, tienen que devolvérsela al Estado. Porque un preso en Colombia, al Estado colombiano, o sea, a nosotros que somos el Estado, nos cuesta entre 6 y 12 millones de pesos mantenerlo, entre alimentos, seguridad, todo lo que es el sistema de salud y, en fin, muchas cosas. Por esa razón, esta propuesta, que para unos es descabellada, pero para los que confiamos en la justicia y queremos, no queremos mantener vagos ni sinvergüenzas, pretendemos que sea así. Porque muchos se roban, entran a la cárcel y salen ricos de la cárcel. Los que tengan plata, que paguen. Y los que no, que sean pobres, pues que no paguen. De inspección y vigilancia de la política penitenciaria y carcelario nacional, Luis Pérez, gobernador de Antioquia, lanzó dos propuestas. Una de ellas, cobrarles canon de arrendamiento a los presos que tengan recursos. En Colombia, sostener un recluso le cuesta al Estado entre 6 y 12 millones de pesos. Todo eso sale de dinero de la gente. Y hay reclusos que están llenos de recursos ilegales. O que tienen jugosas propiedades e ingresos. Obviamente, los pobres no pagarían. Todo el dinero proveniente de esos pagos serviría para mejorar el sistema carcelario. Y además, pagar arriendo obliga al delincuente a asumir parte de los costos de sus actos. Las cárceles colombianas las convirtieron en un verdadero negocio. Hoy en las diferentes cárceles de Antioquia no hay gasas, no hay suturas, no hay médicos, no hay medicamentos. Hay miles de órdenes represadas en salud. La gente se está muriendo. La cárcel de Itaulí se convirtió en una de las cárceles más peligrosas para la vida. Cada vez se está muriendo una persona allí. Pero ni la dirección regional del INPE, ni la dirección nacional, ni el gobierno nacional están haciendo absolutamente nada para que esto mejore. Pero sí se les ocurre proponer cobrarles un arriendo a unas personas que están cohabitando unos espacios 30 centímetros uno con otro. Cabe destacar que hace dos semanas trasladaron a 490 personas recluidas en Medellín al municipio de El Espinal, en Tolima. Asimismo, el próximo mes serán trasladadas otras 200 personas. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Vamos a seguir saludando a los televidentes que a esta hora están conectados con nosotros en diferentes ciudades de Colombia. Muchas gracias a todos los que a esta hora se comunican, como a nuestro amigo Juan Carlos Aristizábal, de la ciudad de Medellín, que nos sintoniza. Lucerito lindo, Andrés Moreno Borrete, don Germán Toro, el gerente del hotel Durado 70, en la 70 y a tres cuadras de la avenida San Juan. De la San Juan, sí señor. Muchas gracias por estar siempre en la sintonía. Dios le bendiga. Y gracias también a todos los ciudadanos que estuvieron con nosotros conectados con impacto. El defensor de la familia de transporte en todas las ciudades de Colombia. A Socorro Prada, Alejandro Pacheco, Jesús Arsenio Osorio Patiño, Amparo Rodríguez Delgado, doña Amparito, gracias. Lo mismo que para Diego Tuquín. Miriam Rodríguez, en sintonía desde el Kenia, en el norte. Cecilia Jurado también en la sintonía. José, un berraco que no le come nadie. Un abrazo desde Quirón, la campiña. Cecilia Duarte, el Berroa Ramírez, Marleni Cordero Ramírez, Paola Landazaban, Miguel Alexander Torres García, Fernando Enrique Ochoa Angarita, Omar Acuña, ahí no, Omar, ahí está la sintonía. Marta Dila Sanmiguel Osorio, Fernando Enrique Ochoa Angarita, ya los saludamos. Antonio Villaprado, veterinaria maracua, un placer saludarlo. Kelly Cardona, Kelly Carolina, perdón, Cáceres, Aparicio, Marta Becerra. También nos sintoniza, bueno, todos los que a esta hora han estado con nosotros siempre en sintonía de impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos con noticias para que todos los televidentes sigan enterándose y sigan reportando sintonía y les sigan dando compartir a impacto. Esta noticia tiene que ver en Yopal, para Harold Páez Pit, que nos está situando en Yopal. Toño Arcángeles en Cali con su esposa y su bella hija. Lo mismo que para William García en Tuluá y su bella esposa María Angélica Valencia. Saludamos a Inesita y a Coyote en Zipaquirá, Cundinamarca, al lado de las minas de sal. Y lo mismo que saludamos en Barranquilla a nuestro amigo Felo, a Isaac, a Alberto Euse, a Javier Roballo y a todos los que nos sintonizan. Noticias. En Ocaña, este par de ladrones, miren lo que hicieron. Este par de ladrones en Ocaña siguieron a esta camioneta que ustedes ven aquí. Cuando venía la camioneta, que se ve un poquito gorda, venía una motocicleta de trascierto, se bajó el parrillero, ya había, se había bajado el parrillero, ya había robado la mercancía, dio la vuelta y se robaron la mercancía. Unas costosas, bueno, una mercancía costosa, le vamos a decir, fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma lancé, las que usted instalar en su casa, en su negocio, para vigilar quiénes son los delincuentes, quiénes son los que roban, los que atracan y los que cometen todos los delitos en la ciudad y los trabajadores también. Cámaras de seguridad y alarma lancé en el tercer piso del centro comercial Bucacentro en Bucaramanga. Saludos para Sergio Cardoso, también para Sergio Santos, Ricardo Ramírez, también para los hermanos Otero, Otero Celulares Otero, saludo. Ariel y Annel Otero, igualmente estamos saludando a Luis Felipe Zuluaga. Felipe Zuluaga, Ego Acesorios en el tercer piso, al lado, para que usted inicie un negocio. Si usted ve que todo lo que más se vende, ¿qué es? Toda la gente tiene un celular, todos necesitan o la batería del celular o el cargador o el forro o el vidrio templado, o necesitan los manos libres. Pregunte cuál es la mercancía que usted necesita para los celulares y allá se la venden al por mayor. Ego Acesorios en el tercer piso, precios para mayoristas. Tercer piso del centro comercial Bucacentro en Bucaramanga. Y también saludos para Kevin Dussnet en Best English, que nos está sintonizando. También para los amigos de la emisora Onda 5. Ciro, Ciro Banegas, igualmente saludamos a Freddy, a Freddy, se me olvida el apellido, el gran locutor. La gramos, Freddy Arciniegas. A todos los muchachos, los controles de audio de la emisora Onda 5 en el Hotel Dark Carton de Bucaramanga. Saludamos a Yair Coronado también de Todelar, que ahora es una iglesia cristiana. A todos los amigos de la emisora de la Policía Nacional, que también nos está sintonizando. A Paparacito, a Rodríguez, a Ramírez, al Sargento Flores de la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. También a los muchachos de la oficina de prensa del Departamento de Policía de San, que también están en la sintonía. Noticias. En Barranca Bermea había Bucaramanga, un camión, mire cómo resultó quemado. ¿Qué fue lo que pasó con ese camión que resultó incendiado? Pues este camión, mire lo que le pasó. Iba a alta velocidad. Al ir a alta velocidad y a frenarlo cada rato, pues el sistema de frenos de cualquier carro, sea moto, camión, bus, buseta o automóvil, sufre el recalentamiento. Al sufrir el recalentamiento se le incendiaron las llantas. Y como iba un carro cisterna, un camión cisterna que iba cargado con petróleo crudo, pues el petróleo crudo comenzó a incendiarse cuando se le incendiaron las llantas. Y el camión fue por pérdida total. Esto ocurrió en la vía Barranca Bermeja, Bucaramanga, que están con dificultades en este momento. Bueno, ¿vamos con noticias primero o vamos a saludar a más televidentes que a esta hora nos están sintonizando? Vamos con noticias entonces. Veamos esta noticia que Cúcuta, el fin de semana, estuvo cumpliendo 285 años de fundación. ¿Qué fue lo más importante de Cúcuta? ¿Cómo se fundó? ¿Y qué es lo bello que tiene Cúcuta? Cúcuta leal y valerosa, eres por ser tu la realidad. Porque así es, ciudad gloriosa, tu vida heroica y triunfal. Cúcuta fue fundada el 17 de junio de 1733 por Juan Arangel de Cuellar, con el nombre de San José de Guasimales, en lo que fue un asentamiento indígena. Dado en encomienda por Pedro de Urzúa a Sebastián Lorenzo en 1550. Juan Arangel de Cuellar donó 782 hectáreas para fundar la ciudad, construyendo una iglesia y una plaza, para que familias españolas establecieran en lo que hoy es el barrio San Luis. Después de las guerras de independencia, San José de Cúcuta, que fue el nombre con el que se le reconocieran adelante, se convirtió en el eje dinámico de la economía regional fronteriza y en la ciudad más cosmopolita del siglo XIX en Colombia. A sus tierras llegaron hombres, emprendedores, negociantes y visionarios de Europa y Norteamérica y trajeron sus sueños, conocimientos, negocios y la tecnología propia de la época. Ayudaron con su trabajo a desarrollar las industrias cacautera y cafetera y con sus relaciones empresariales con el mundo hicieron que Cúcuta fuera conocida en el mundo. Pero el inesorable trasegar de los tiempos continúa. Llegó 1875, el terremoto sacudió la región y destruyó la ciudad. Sin embargo, la gente del común, ilustres, cucuteños, comerciantes, extranjeros, con esfuerzo y dedicación, reconstruyeron con el apoyo decidido del ingeniero venezolano Francisco de Paula Andrade Tronconis la ciudad y sus negocios. El diseño de la nueva ciudad más cercana a las europeas, bien trazadas con avenidas amplias y sombreadas de hermosa arboleda, donde el bullicio de los carruajes y de la fiebre comercial le dio un espíritu de alegría, prosperidad y entusiasmo que aún perdura. Parte de ese espíritu lo aportó la creación de la compañía del ferrocarril de Cúcuta en 1876, primero en Colombia. Empresa privada que transformó el viejo camino carreteable al puerto de San Buenaventura en la vía del ferrocarril, construido con recursos de la empresa privada que a partir de 1888 acercó aún más a Cúcuta, con Maracaibo y por tanto con el resto del mundo. El siglo XXI llega con todas las posibilidades de seguir prosperando, nuevos centros comerciales, nuevas calles y avenidas, crecimiento de infraestructura, ideas de desarrollo y fortalecimiento empresarial e industrial, así como grandes expectativas para abundar la globalización, empezando por la preparación para el TLC con los Estados Unidos y con otros países del mundo. Hoy Cúcuta atraviesa una de sus más grandes crisis con la deshonrosa cifra de desempleo en el país más alta, 18.6%, sumado a la migración de venezolanos desde el cierre de frontera el 15 de agosto de 2015, pues según cifras de Migración Colombia en el Censo Administrativo de Migrantes Venezolanos, en Cúcuta hay cerca de 82 mil venezolanos, sumados a quienes han ingresado por los pasos ilegales y no se registraron, pero que permanecen en las calles de la ciudad, mostrando un panorama de pobreza que afecta a propios, quienes deben luchar para mantener sus puestos de trabajo y no ser desplazados por mano de obra venezolana. A eso se suma la inseguridad que azota los diferentes sectores, tanto comerciales como residenciales, el deterioro de sus calles por el paso del tiempo y la indolencia del gobierno nacional para prestar la debida atención que requiere en materia social y económica a la ciudad, pese a las diversas peticiones hechas por los gobiernos local y departamental, que tienen la esperanza de que con el presidente que sea elegido hoy, cambie la situación para esta ciudad y llegue la real inversión que necesita para dar un cambio económico, social y, ¿por qué no cultural?, ya que este último se ha venido perdiendo. Pero no todo es malo, los cucuteños, a pesar de las adversidades, saben sonreírle a la vida, son gente pujante que vive del rebusque en las calles, de la creación de microempresas y de fiesta y rumba. ¡Feliz cumpleaños, San José de Cúcuta! Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Hero, la vuelta es otra. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos, la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga, las encuentras en Pizzería Álvarez. Tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Esto es para saludar a los televidentes que con nosotros están, como Diego Tuquín, que están en la sintonía y que le han sentido pésame el viernes a un curso del ejército que lo mataron en el norte de Bucaramanga. Andrade Adar, me dice él, Diego Tuquín. Joan Ardina, Mendoza Elkin. Mackenzie Meets, también nos están sintonizando. Robert Chabash, Laura Clemencia Díaz, igualmente Luis Parra, también nos sintoniza. Ana Aguirre, Sergio Antonio Gelber García, Miguel Antonio Chacón Carrillo, Beto Guzmán Gaona, desde Piedecuesta, Alex Santiago también, desde el barrio La Joya. Milena Arenas, también saludo desde la Mesa de los Santos. Milena, estoy avergonzado con usted porque no la he saludado en tantas oportunidades que me ha escrito, pero es que siempre se me pasa. Lo mismo Daniel Pereira, en la Mesa de los Santos, saludamos a esta hora a nuestro amigo Don Gilberto del Colorado, Gilberto Arenas y su esposa Evila. Nos sintonizan allá, qué restaurante tan bello, entre el bosque, en eso está almorzando uno allá, comiendo, y lo rico el guarapillo de frutas. Qué delicia. Allá mismo en la Mesa de los Santos, en los Santos, un kilómetro adelante, el mercado campesino, a mano derecha, de aquí para allá usted ve que está Don Samuel, el restaurante Don Samuel. Luis Parra también nos sintoniza. Miriam Peña, Marta Lucía Castro Salinas, desde el barrio El Cristal Alto. Socorro Prada, Marta Becerra también ya la saludamos. Y todos los televidentes, son todos los que están comentando y los que les han dado compartir. ¿Dónde encuentran los que les han dado compartir a los, a impacto, el defensor de la familia del transporte? ¿En dónde? Usted me dice dónde porque usted es el que conoce más. Compartido. Bueno, a todos nuestros amigos televidentes, a Beto Alarcón, Alberto López, igualmente a Feliz Eduardo Cáceres Manrique, a Oda Morocho y a Don Freddy, a Ana Lucía Mantilla, gracias a Ana Lucía. Pepito Pérez, gracias por estar pendiente y en la sintonía, gracias. Gracias, igualmente saludamos a Socorro Prada, que es una de las que más le va a compartir siempre, a Rivera Morocho, a Kevin Pereira, a Antonia Jaimes Ortiz, que también nos sintoniza, gracias. A Elber Roa Ramírez, Erwin Elir Domínguez Gil, gracias Edwin. Joani Largo, Miriam Rodríguez, Martín Anaya Osorio, el da María Durán, Claudia Yasmín Rueda Solano, Amparo Rodríguez Delgado, Luis Forero, Lucho, gracias. Y para su hijo, por supuesto, Dieguito Porero y su bella esposa Silvia. Lo mismo que para todos los amigos de Slim, ahí en Medical Motors, Baby Hernández también nos sintoniza y le va a compartir Diego Tuquín, John Edinson González y todos los que están en la sintonía de impacto. No olviden que este fin de semana y todos los fines de semana para celebrar el Día del Padre, usted puede ir a comer delicioso, ¿en dónde? En la cazuela de Roger, porque es que en la cazuela de Roger es más rico todo, en la cazuela de Roger está ubicada en la calle 54, carrera 17, diagonal a pasajes de Copetrán, ahí mismo está la cazuela de Roger. Mire cómo le parece a usted una deliciosa corvina a la marinera, qué delicia. Y viene con el patacón, con la graniza de coco y arroz con coco, y el suero costeño por sólo 27 mil pesos, un pescado de mar que usted en la costa lo consigue en 50 mil, pero grandísimo aquí en 27 mil. ¿Qué tal es esta sierra frita? Súper deliciosa la sierra. Por supuesto, viene con el arroz con coco o arroz blanco, con el patacón, la granizada. ¿Y qué otro producto también hay allá en la cazuela de Roger? Pues en la cazuela de Roger, además de esa espectacular sierra frita, hay el robo a la marinera, la cazuela de mariscos, el zancocho submarino, el zancocho trifásico. El submarino es una vaina grandísima, es una cazuela en donde comen por lo menos cinco, pero es inmensa y grandísima y lleva un pescado grandioso ahí adentro. En la cazuela de Roger, saludos a Roger y a Eliana, su esposa que está en la sintonía, a todos los trabajadores que también nos está... A Eliana, no, a Laurita, disculpe, Laurita. Saludo a Motelo, Laurita, y por favor discúlpeme. Y estoy con usted, soy solidario con usted, porque Roger es un duro ahí en ese cuento. Vamos con noticias, ¿cierto? Veamos cómo en Florida Blanca van a comenzar, no, comenzaron los operativos para que si usted lo pillan con su carro o con su moto contaminando cuando haga la prueba de gases, no solamente le van a sacar la multa, sino que también le pueden inmovilizar el vehículo. Por eso es importante que lleve el vehículo, la moto de carga a las revisiones gratuitas que hace el área metropolitana de Bucaramanga, porque cuando hace los operativos conjuntos con tránsito, con la policía, así tenga usted certificado de gases, ese robos, certificado técnico mecánico, así usted lo tenga, y si su vehículo lo pillan contaminando, también lo van a multar. La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, en conjunto con el Grupo Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, adelantan operativos de control a la emisión de gases contaminantes. Ya empezamos los controles y los operativos con sanción. La sanción es, según el Código Nacional de Tránsito, aplicado a la norma C-35, que tiene que ver con las emisiones de contaminantes por la fuente móvil, ese es el comparendo, y es una sanción de 15 estará de mínimo diario. Entonces es para recordarle a los señores conductores que tengan precaución, que revisen su vehículo, que lo mantengan sincronizados para evitar futuras sanciones cuando transiten por el municipio de Florida Blanca. El mantener la calidad del aire es responsabilidad de todos, en especial de los propietarios de vehículos, cualquiera sea su modalidad. El 70% de la contaminación y que afecta la calidad del aire es realizada por la fuente móvil. Entonces, por eso nosotros estamos realizando estos controles de emisión de contaminantes, como lo de monóxido, como el dióxido, como el hidrocarburo, que afectan la calidad del aire. Conductores de diferentes modalidades de transporte son conscientes de la obligatoriedad que se tiene en el mantenimiento constante del vehículo. Los operativos son buenos porque así se verifica la legalidad de las personas, que están con los papeles ilegales, como deben ser los vehículos, o el bienestar de las personas que uno transporta. Señor propietario, evítese sanciones por ser infractor en contra del medio ambiente. Mantenga su vehículo en perfectas condiciones y sincronizado permanentemente. Recordarles a los señores conductores que circulan por el municipio, que aunque tengamos la revisión técnico-mecánica, aunque la hayamos hecho en un centro diagnóstico, pues nos programemos y cada dos meses hagamos esos controles permanentes de cómo está el vehículo, si está contaminando, si no está contaminando. La señora Amparo, de la Atelier Peluquería, en la carrera 354896, los atiende con Soledad Rosas y con Doña Ingrid a las expertas en ponerla simpática, bonita, a usted y a los caballeros y a los jóvenes a hacerle el corte perfecto. Doña Amparo Acevedo, una mujer que es una experta en este tema porque ha sido instructora de muchas academias de belleza, de muchos laboratorios que distribuyen productos para los tintes del cabello. La señora es experta, vaya usted también allá. La queratina, la queratina de infrarrojo, se la hacen ahí en la Atelier Peluquería, en cabecera, carrera 354896. Restaurante Dinamar, abierto a las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos, delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo, barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga estos sujetos agredieron a los policías en Santa Bárbara. ¿Y qué pasó? Pues los policías no son bobos. Y ellos porque sean policías y porque lo estén grabando no pueden dejarse también golpear porque son seres humanos, seres que sienten también. Ah, pero los delincuentes ahora graban a un policía, les tiran con cuchillo, les tiran un palo, les tiran piedra y quieren que los policías se dejen pegar. Pues no, a los policías los respetamos. Y bien por las personas que en los comentarios, en las redes sociales y en las páginas de Facebook se les nota que son verdaderos ciudadanos. Porque qué tal que un delincuente de esos a usted le tire una pedrada, le tire una puñalada y usted no, bien, pero como no es a usted sino a un policía, entonces que le den al policía. No, debemos cuidar a nuestros policías porque hasta los delincuentes lloran, suplican que llegue un policía cuando nosotros estamos haciendo justicia por nuestra propia mano ante la inoperancia de la justicia que les da caza por cárcel, así hayan atracado, así hayan apuñalado, así hayan herido. Mire lo que pasó aquí. Bueno, ese es, ese es, nos sacó el arma. Bueno, vea, este policía se trató de defender de esos sujetos junto a que con el otro los estaban agrediendo. Cuando le tiraron al policía, le tiraron, le voltearon la moto. Y querían que el policía no le hiciera nada. Bien, policía, así hay que reaccionar. Ustedes tienen el trabajo y tienen la ley por la mano para que la apliquen. Nosotros los ciudadanos de bien estamos de acuerdo con que a los sujetos que actúan de mala manera y que atacan los bienes del Estado, pues que también lo judicialicen, que le revienten la cabeza y las piernas a bolillo. Porque o una persona se comporta. Si usted es un buen ciudadano, ¿usted de qué le se afana? ¿Usted de qué se preocupa? Si usted es un buen ciudadano y no tiene nada, el policía no lo va a agredir. Pero si usted se le mete al policía a agredirlo, lógicamente el policía tiene que reaccionar de esa manera. Entonces, con mayor razón, nosotros ahora sí sabemos que hay un irrespeto a la autoridad porque a muchos jóvenes, a muchos muchachos que se criaron hoy en hogares donde los papás no les decían nada, los papás ya no los pueden ni controlar y mucho menos los controlan los policías. Pero bien, policías que tienen el respaldo nuestro. Seguimos con noticias. Veamos ahora más noticias. Estamos en este momento en impacto defensor de la familia del transporte. Veamos, es que no, es que me entró una llamada que estamos grabando esta hora y nos perjudica con esas llamadas. Estamos en directo. 9 de la noche, 40 minutos. En Bucaramanga, en Barranca Bermeja, murió un joven bombero en un accidente de tránsito. El joven bombero venía de Yondó a Barranca Bermeja a prestar servicio, a presentarse a turno. Un bombero que ha trabajado y que había participado en muchos rescates, como todos los bomberos y los hombres de la defensa civil, a quienes valoro, respeto y le pido a Dios que los cuide. Aquí, lamentablemente, este muchacho en su motocicleta, no sé qué fue lo que pasó, se vino en la Bucaramanga de Yondó a Barranca Bermeja a coger el turno de bombero y lamentablemente encontró la muerte. El hecho se registró a la altura de la vereda El Cóndor del municipio de Yondó, Antioquia. El joven fue identificado como Miller Palencia Trillos, de 33 años de edad. Según las autoridades, él viajaba de Barranca Bermeja hacia el municipio de Yondó, Antioquia, en una motocicleta Bivis. Miller Trillos hace 16 años prestaba sus servicios como bombero voluntario en Barranca Bermeja. En la actualidad, laboraba para el equipo contra incendios de la empresa colombiana de petróleos en Campo Casabe. Las autoridades de tránsito del municipio de Yondó fueron las encargadas de realizar la inspección técnica y el posterior traslado del cuerpo del joven al Instituto de Medicina Legal en Barranca Bermeja. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Yo soy el motociclista, soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana, cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Espuma Santander, aproveche este super combo de promoción. Un colchón C30 Pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Ven ya y prueba nuestra deliciosa choripizza, alemana y hawaiana. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos a moteros desde Bucaramanga. Seguimos en impacto, son las 9 de la noche y 43 minutos. Saludos a un Germán Toro en la ciudad de Medellín, el gerente del Hotel Dorado 70, que a esta hora nos sintoniza, un hotel espectacular, donde hemos tenido la oportunidad de ser bien atendidos por un personal con excelente servicio, excelente atención al cliente, al huésped. Qué berraquera como don Germán Toro, está en trucha en todos los procesos, en el restaurante la atención es espectacular. Desde que uno ingresa al hotel, da gusto quedarse en ese hotel. Es un poquito costoso para algunos presupuestos, pero muy barato, dado la calidad del hotel y la atención y el servicio que tiene. El gimnasio es de última generación, una piscina, tiene una cafetería, tiene bares, tiene de todo y las habitaciones súper altas, hermosas, espectaculares. Gracias, don Germán Toro en la ciudad de Medellín. Saludos para más amigos que nos están sintonizando. Veamos ahora cómo en Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández, le responde al director seccional de Fiscalía, Carlos Javier González, quien le había dicho al alcalde que no entorpeciera, que no se metiera en la justicia. El alcalde lo único que hizo fue como cualquier ciudadano. Señor director de Fiscalía, por favor, agilice los procesos contra los corruptos porque están muy dormidos. Los abogados siguen dilatando. Los delincuentes que se robaron a Bucaramanga, un exalcalde y otros funcionarios siguen haciendo de las suyas y tranquilamente no pasa nada. A uno le dieron casa por cárcel, el juez de control de garantías, otros los trasladaron para la cárcel de Socorro para vivir como príncipes, como reyes. Y ya deben ser los que mandan. Imagínense ustedes, entonces el alcalde de Bucaramanga se arrechó, como decimos los santandereanos cuando estamos molestos, se arrechó el alcalde. Y dijo, bueno, director seccional de Fiscalía, ¿qué es el joda? A traerle medidas de aseguramiento, pero no se ponga a dilatar los procesos porque los corruptos van a quedar por fuera de la cárcel. Con alguna observación que me hizo el director de Fiscalía de Bucaramanga diciendo que yo no soy vocero en la Fiscalía para estar adelantándome a todas las noticias que tiene que dar la Fiscalía y que las tenía que haber dado tres o cuatro años atrás y no ha dado ninguna, que eso está mal. Yo le quiero decir al doctor Carlos que se lea el editorial de Vanguardia Liberal donde dice Mora Judicial, el principal aliado de la corrupción. Doctor Carlos, mírenlo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas demoras, manipulaciones, encajonamientos que hacen, eso es lo que estiman, incentiva la corrupción porque los corruptos hacen una valoración. ¿Qué me pasa si me robo algo? ¿Y qué me pasa ante la justicia? Y optan por robarse en todo lo que pueden simplemente amparados con la lentitud de la justicia y también con la corrupción que hay en la rama judicial. Sabemos que hay fiscales muy buenos, como lo hemos expresado, y jueces magníficos. Pero hay unos que son unos verdaderos delincuentes que están allá metidos, es haciendo precisamente esto que dice Vanguardia. Yo quiero que le contradigan a la editorialista y le contradigan a toda la opinión a ver si en Colombia es muy ágil la justicia. Mientras que en Estados Unidos metieron a Maló en cuatro meses 140 años de cárcel por hacer la pirámide, aquí esto del estadio lleva desde Richard. Entonces, imagínense que eso empezó desde antes, creo. Entonces, llevamos cuatro años y dos años y medio, seis años y medio y no pasa nada. Y los que cometieron todos esos atropellos contra la felicidad de los pobres siguen felices tomando whisky en Punta Betín, en el Club de Comercio y en el Club Campestre. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo, Motero. Yo quería ir a comer rico, ir a comer delicioso, vaya usted también a comer rico. ¿En dónde? En Carbonileña, expresa en el Mutis, una deliciosa hamburguesa espectacular, que tiene media libra de carne de cerdo y de res mezclada, qué delicia. Además, tiene todos los asados al carbón, las pechugas, las alitas, uy, qué delicia pedir una bandeja con 12 alitas o la bandeja de 20 alitas. Una delicia en Carbonileña, del Mutis Carbonileña, expresa en la carrera octava de la U con calle 58, en toda la esquina. Juan Diego, los teléfonos a los que podemos llamar, 608-077-28 y 317-869-0368, para que usted pida los domicilios en Comellau o en cualquiera de las aplicaciones. En Hidroso Gamoso, habían cerrado algunas compuertas, o habían abierto, perdón, algunas compuertas para que despacharan el agua que le estaba llegando además en el río, producto de las fuertes lluvias y de la temporada invernal, para que no fuera a presentarse lo de Hidroituango. Pero gracias a Dios, ya se superó ese nivel, se recuperó la normalidad en el embalse y en la fluente de agua que llena el embalse, como es el río Sogamoso. ¿Es el río Sogamoso? ya cumplió con los niveles del agua y por eso ya no hay problema, ya no se puede ir en una emergencia y por lo tanto las dos compuertas que abrieron para que evacuaran el agua de manera controlada y no se presentaran inundaciones aguas abajo donde está la represa o la poca tomas, pues no hubiera ningún problema con los pescadores, con los cultivos y en fin. Lo cierto es que Isagen ya entregó un reporte de que la represa ya superó los niveles normales y ya cerraron las compuertas y entonces por tal razón no hay ningún riesgo ni para los pescadores ni tampoco para las demás comunidades aguas abajo que son tributarias del río. Quizás compramos en Santander y Anadecascos la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander y Anadecascos, carrera 18 calle 48 esquina. Saludos a todos los eleventes que están en la sintonía en el Alfonso López, yo me encontré a un amigo que es el hombre del killer de la hora de los monos, que también los sintoniza siempre en el Alfonso López. Jesús María González y su hijo y toda su familia está pendiente de impacto, igualmente comuneros para Marina Cárdenas y su esposo Miguel Antonio Camacho que también nos está sintonizando, muchas gracias a todos ellos. Igualmente saludamos a los amigos de La Gran Cazuela, domicilio gratis en el barrio, en la calle 23 con carrera 11 esquina y al lado batería mundial donde José, ¿cómo usted se llama a nuestro amigo Sebastián? ¿Sebastián? Sebastián, pero es el duro de La Gran Cazuela. Sebastián, no, Jiménez, Sebastián Jiménez. El lavado de muebles también de nuestro amigo César Ochoa Rueda que nos sintoniza, Oscar Peña en la ciudad de Bogotá que Jesús Flores también está sintonizándolo. Vamos con noticias. En Chima, Santander, la comunidad reclama atención por parte del alcalde y del mismo gobernador de Santander, me parece muy mal. Uno dice que sí, que es que el gobernador tiene derecho a vacaciones, sí, claro, el gobernador tiene derecho, como cualquier ser humano a las vacaciones, pero ese derecho a las vacaciones es después de que termine su periodo de gobierno, no cuando sea gobernador, que tal que se presente una emergencia y porque no está el gobernador entonces no hay cómo solucionarla y no se puede, se tiene que parar el aparato al Estado. No, así que de gobernador encargado no es lo mismo, el gobernador debe ser responsable y atender más bien a las comunidades que como la comunidad de Chima y otras comunidades que están buscando que por favor les atiendan porque mire cómo tienen las carreteras producto del invierno. Heriberto Mariscal. Uno de estos deslizamientos ha generado el taponamiento total de la vía que comunica con aproximadamente siete veredas del municipio de Chima y con otras localidades, así lo dio a conocer la comunidad. La comunidad del municipio de Chima y nosotros como transportadores de Cotrasarabita solicitamos la presencia municipal, departamental y o nacional para que se haga la apertura del sitio El Alto de las Águilas por un predio que se nos ha derrumbado en presencia de que llevamos ya 15 días y después de una visita departamental del señor gobernador que estuvo acá en una visita que nos hizo el 14 de este mes y nos ha prometido que la vía se nos iba a arreglar completa. Hemos encontrado que ya van 10 días a partir de esos 10 calendarios y él no ha hecho presencia ni con el banco de maquinaria departamental ni con el banco de maquinaria municipal. Lo cual el transporte no está fluyendo por ninguna parte porque se estaba pasando por la vereda Carure pero igual la carretera es de muy mal estado, o sea la vía es de muy mal estado entonces necesitamos que nos colaboren con esta vía. Cuéntenos, ¿cómo, digamos, usted tiene hijos, cómo hacen ellos para llegar a la institución, ustedes para recorrer esta vía? Nos toca irnos a pie y mandar a nuestros hijos a pie cuando está lloviendo y todo porque no hay un medio de transporte porque ni las motos están pasando siquiera es para eso y es un riesgo para ellos porque no han limpiado la vía, entonces necesitamos, pedimos el favor que nos colaboren con eso. La comunidad del municipio de Chima espera que las autoridades respondan ante estas afectaciones que se están presentando que llevan aproximadamente 15 días sin que hasta el momento se haga gestión para retirar estos escombros que están afectando a siete veredas del municipio de Chima. Y de verdad que le pedimos al gobierno nacional, al gobernador que nos colabore en esta emergencia que tenemos como es el sacar este derrumbe, yo sé que él tiene la voluntad. El municipio cuenta con una maquinaria, no sé qué pasa, a todo momento es que la maquinaria está varada y que hay que esperar, hasta cuándo, yo digo hasta cuándo tenemos que esperar. Nosotros tenemos que esperar, yo creo que hasta las nuevas elecciones que vengan de campaña política para ahí sí empezar a demostrar lo que ellos piensan hacer y no es el hecho porque hoy tenemos los niños afectados que vienen para estudiar al municipio, no tienen transporte porque los buses bien lo ven, con este derrumbe no pueden pasar. La solución acá yo pienso que es traer el banco de maquinaria que el señor gobernador nos quedó de enviar, una retro que sea grande, que sea de esterilla, de bruga para empujar todo esto y buscar la solución a sacar toda esta tierra que está acá sobre la vía para que haya una solución al transporte, yo pienso que es eso, de acá nosotros somos unidos y en el momento que haya que prestar una ayuda a esos bancos de maquinaria estaremos prestos para nosotros también como comunidad colaborativa. Entonces de mi parte como campesino, como comunidad chimera, yo les pido que en representación de toda la comunidad chimera que nos escuchen, que nos solucionen este problema porque la verdad esto es grave para la comunidad de 4 o 5 municipios que como usted bien lo ve, acá es difícil transportarnos y es eso lo que estamos pidiendo, que nos den una solución al problema. Esto es un preámbulo del informe especial que tendrá el equipo del informativo Tele San Gil para la próxima semana referente a las situaciones que se están presentando en el municipio de Chima en la provincia comunera con... Bien, Heriberto Mariscal, gracias a los amigos de Tele San Gil. Siguieron las imágenes, cómo les toca a esa pobre gente, ¿no? Uno aquí como a uno no le importa nada, como uno está en la ciudad, como en la ciudad si hay un trancón uno se emberraca, si un semáforo no sirve uno se emberraca, pero vaya, sufren como sufren ellos allá. Oye, ¿qué tal eso en las elecciones? Muchos, dos sobrinos míos votaron por un candidato diferente al que le dio el presidente de la República. Yo les decía, ay, me criticaron en las redes sociales porque yo voté por el candidato que yo quería. Ay, eso hasta me ofendieron. Pero es que yo soy víctima de los amigos de Petro. Petro fue guerrilleros, yo soy víctima de ellos también. Y los que apoyaron a Petro, la mayoría eran los delincuentes que están hoy con el proceso de paz. Y usted cree que yo, como vi sufrir a mi papá, a mi mamita angustiada, porque cuando a mi papá, y eso le pasa a muchos, ¿no? Les pasó a muchos. Pregúntele a unas personas que vivan en el campo, que vivan aquí en la ciudad, ¿de dónde vienen? La mayoría vienen de los sectores del campo o han tenido fincas. A mi papá se iba para allá a las supuestas reuniones que lo citaban y mi mamá no sabía si mi papá lo iban a entregar muerto porque lo iban a matar o lo iban a secuestrar o lo iban a seguir extorsionando. Y la platica que papá con mucho esfuerzo ganó, con sudor, con dolores, con lágrimas, exponiendo su vida también muchas veces y un desgraciado se la quitarle, lo dejaron pobre. Pregúntele a cuántos, los muchachos de la ciudad, como hay papás que no les cuentan a sus hijos, muchachos los que votaron por Petro. Miren ustedes si realmente ustedes votaron por una propuesta o votaron por qué. Ah, que porque Petro iba a dar educación gratuita, que por la salud gratuita, porque por un cambio. Gane el que gane este país seguirá lo mismo. No nos digamos mentiras. Muchachos, pregúntele a su papá por qué les tocó salir del campo y cuando salieron del campo, ¿cómo lucharon ellos para darles el estudio a ustedes? Y los que ya salieron del estudio y salen a la universidad, pregúntele cuánto sufrieron para darles a la universidad, para conseguir el semestre. O pregúntele a cualquiera de los trabajadores cuánto les ha tocado sufrir. Por Dios. Son muchas cosas que, lástima que la gente tiene mala memoria. Pero yo nunca votaría por una persona de izquierda, ni por los amigos de Maduro, mucho menos porque se jodieron en Venezuela. Un país por el que yo rodaba, por el que yo iba, por el que yo disfrutaba en las playas, disfrutaba en las carreteras, disfrutaba en todos los pueblos. Porque los venezolanos son gente buena. Lamentablemente, este gobierno les acabó el futuro a todas las generaciones. Dígame, ¿un profesional qué futuro tiene Venezuela? Ninguno. Porque se ganan dos millones de bolívares. Y esos dos millones de bolívares les sirven para comer un solo día. En un mes se ganan dos millones, pero les sirve para un solo día nada más. Increíble, ¿no? Pregúntele a un joven universitario por qué se retiró de estudiar. A todas esas mayorías que uno ve en la calle son universitarios pidiendo monedas para sobrevivir, para gastar lo mínimo y mandar 20 mil pesitos a la semana a su familia. Que con 20 mil pesitos comen tres días, cuatro días, una familia de tres personas allá. Increíble, ¿no? Pregunte por Dios. Yo no voy a querer nunca a un gobierno de izquierda. Y nosotros debemos estar muy pendientes porque es sorprendente la cantidad de votos que sacó Petro. Yo pensé que Petro iba a sacar tres millones y quinientos mil votos. Y Petro sacó ocho millones de votos. Qué susto. Asústese porque si Petro llega a ganar en un próximo periodo presidencial, debido a que a mucha gente no le tocó comer, no le tocó sufrir, no le tocó llorar lágrimas de sangre, porque no vivieron esa época, porque tienen mala memoria, pregúntenle si votarían nuevamente por un izquierdista o un gobierno como el de Venezuela. Increíble. Vamos con noticias. ¿Se nos acabó el tiempo ya? Bueno, íbamos con más noticias. ¿Cómo en Bucaramanga este sujeto fue capturado en los alrededores del Hospital del Norte? ¿Qué ha estado haciendo este sujeto? ¿Qué lo acusa la comunidad? Ahí está la belleza, véalo. Arrobarme a este, véalo. Me abrió el carro y todo, y arrobarnos. Aquí en Bucaramanga, véalo. Aquí en el frente del Hospital del Norte. Arrobarnos esa porquería inmensa. Váalo ahí. Distínganlo, distínganlo, distínganlo ahí. Bueno, muy bien. Este es el sujeto que fue capturado por la policía sorprendido, un ladrón. Oiga, ya viejo barrigón y buchón, es que toda la vida mínimo ha sido ladrón, por eso es que es así. Señoras y señores, Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de misión y José Velázquez Pereira, en la dirección general de Impacto, les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Dos al pecho y unos ríos. Saludos, motero. Dele compartir a Impacto. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira.